¡Oh! 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 ¿Dónde esta la gallina Bataraza? La Bataraza La Bataraza ¿Dónde esta la gallina Bataraza? La Bataraza No esta Está en el gallinero Detrás del limonero Quizás poniendo un huevo No esta No esta Mi caballo Percherón es el mas bueno Trabaja mucho Y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha No tiene horarios Ni pereza El nos lleva A la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda La panza se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor La Chanucha La Chanucha Se fue a pasear Por toda la granja Y se puso a cantar Hoy oi 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 la Chanucha La Chanucha la Chanucha se fue a pasear Y vino el pato y se puso a cantar cuá 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un perro! Bartolito era un gacho que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Oh oh oh! ¡Bien! 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 ¡Bien!